hola observadores que tal están bienvenidos a un video nuevo en el que explico bien el asperger estos son los dibujos que es unos dibujos muy ricos como lo supe ay 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 como lo supo mi madre a ver pues lo que pasó es que durante una época no pude tomar el gluten o sea no podía tomar el gluten y pues dije o sea decía que tenía un amigo que era el que no podía tomar el gluten que la doctora había que vencerla y que era una villana y pues por eso era porque estaba muy adicto al gluten todas opiniones estaba adicto al gluten luego me también decía su dirección cerca del cole una cosa que no recuerdo es que mi madre me dijo que yo le hablaba diciendo hablaba al amigo aquel diciendo que que podía ir a clavar un cuchillo a la señora de la cocina que era la señora de la cocina era mi madre era mi madre y pues claro y pues claro no voy a decir mucho no voy a decir mucho no voy a explicar mucho solo que era un anuncio en el que hay un anuncio en el que le pillaba una dieta y la madre se tiraba al suelo y luego el bebé se quedaba con cara de mi madre mi madre está loca y dejó y dejó su pataleta claro o sea porque la madre se tiró al suelo pero era un anuncio en un supermercado aquí solo voy a explicar que es que una vez o sea cuando me de pequeño cuando me cuando tenía un pequeño cambio en mi rutina me cabreaba pero es que lo de enojarme así pues lo trabajé lo he trabajado estando siete años en terapia siete años si siete años en terapia porque anteriormente cuando les decía o sea cuando me decían que no a una cosa que yo les estaba pidiendo yo decía aquello que tenía entre manos decía que era una mierda y lo tiraba al suelo bueno eso ya es todo y si me quitaban de una actividad repetitiva les gritaba les gritaba que me dejasen en paz y que no quería dejar de hacerlo a ver bueno eso es lo único o sea ya voy a contar solo eso este es el de un lenguaje peculiar y una forma muy peculiar de entender el lenguaje veamos empezaron empezamos porque por lo de que hasta mi primera palabra fue queye teta que queye significaba quiero a quecas significaba galletas luego luego también la piscina la piscina es el subido si no sabes lo que es es que no han ido nunca a la piscina en su vida y que se bañan siempre en casa el diferente era una clase de slime que espera si una clase de lo que se dice de de slime de esos de los que te tocaban los fantasmitos de fantasmitos fantasmicos de todo eso de las cosas el pelo de Urus era pelo rizado como siempre me gusta o sea siempre me gustan mucho los pelos rizados por eso acá está el dibujo en el libro o sea el gran problema entre la realidad y la ficción cuando estuvimos viendo una serie de superhéroes mi hermana no quería que la viera porque decía que luego me lo creía y fue cierto cierto yo me enojé tanto con ella que le tiré un juguetito por la ventana luego mi madre me dijo que fuese que fuese a bajar ahorita mismo a cogerle el juguete pero 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 yo lo que hice en vez de bajar por la puerta como las personas normales y corrientes ahorita que estaba abierta la ventana me subí a una silla y dije por aquí llego antes como el de la tele y mi madre me me bajó rápidamente de la silla y cerró la ventana luego mi madre me enseñó que era una grúa a la que les levantaba y todo eso ahorita vemos cuando intentaba golpear la imagen de la chica en la tele cuando pegaba al chico y me cabreo me sigo cabreando pero es que no puedo ir a sus países de los Estados Unidos a a dar a las chicas esas que pegaban a los chicos bueno antes golpeaba la tele hasta cuando hasta cuando la gritaba le gritaba cuando su sinceridad vamos a saltarnos estos dos capítulos las emociones bueno es que cuando me gritan me siento les doy un toque de aviso un toque en el brazo de aviso para que dejen de gritarme luego una de las obsesiones que tuve de pequeño hablando de convirtiendo las obsesiones en genialidades fue el cálculo y pues eso que una vez un día de pequeño al levantarme lo primero que le dije a mi madre fue mamá cuando tu naciste la U tenía 34 años o sea otra cosa que como ya les he dicho estoy obsesionado me siguen gustando mucho los pelos guisados hasta llegue a chupar uno de una niña de mi clase o sea con 3 años cada vez que la tenia cerca me intentaba acercar para eso o sea la profe dijo un remedio que era que no me la iban a poner cerca otra cosa mas a ver bueno bueno otra de las obsesiones es la obsesion con el canal de youtube con llegar a los mil subs a los mil suscriptores por cierto si no lo saben soy pritmoneyboy también tengo un canal que se llama javier remix k y prit x series osea el de javier remix k es el que les estoy explicando a ver a ver si a los si en mil suscriptores o al millón para ganar la de la de oro y la de plata y la de diamante a los millones pues mira pasemos a la hipersensibilidad la primera osea empecemos por el tacto que es la que menos soporto cuando no me gusta que me toquen no me gusta que me acaricien así la cocorota no me gusta que me hagan cualquier tipo de toque en los ruidos osea como comenté en el capítulo pasado no puedo soportar cosas muy estridentes o cuando hay mucho jaleo mucho guirigay que se dice ya sabes la palabra que lo dije en el capítulo pasado pasemos a la de la vista no puedo soportar luces muy extremas o que me den muy cerca o luces que me den muy cercanas tampoco puedo soportar cuando la luz del sol también la tengo cuando tengo la luz del sol muy cercana tampoco lo puedo soportar pero sin embargo soy capaz de detectar los cambios de luz eh tampoco soporto que me corten las uñas miren que las tengo cortas porque cuando toco una hoja con la uña me da grima de sonido que hace a ver mi olfato es muy agudo y puedo oler las cosas antes olía la comida y todo eso puedo oler y captar la comida que hay cada día oliéndola no siempre pero a veces lo de los cambios y las situaciones nuevas no vamos a pasar al once aquí cuando estuve lo de vamos a pasar a y el resto de la familia como me vive bueno 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 esto que me obsesiona me obsesiona un poquito con el rap los intereses que ahora que tengo son los rap el rap en general y los remixes y los remixes de videos de memes todo esto la sesión de exámenes con ceros todo esto a ver pasemos y el resto de la familia como lo vive vamos a pasar a las opiniones comencemos por la opinión de mi hermana alba dice ah no es es elena dice que mi hermana elena dice que siente desesperación cuando me pongo pesado que siente mucha ternura y mucho amor por mi a mi hermana alba osea con la que nos llevamos tres años y medio bueno si tenemos mas rivalidad y dice le dijo que es para ti lo mas difícil que era para ella lo mas difícil de convivir conmigo y decía que reaccionara ante mi manera de interpretar las cosas y actuar cuando creo que los demás me ofenden bueno eh bueno y dice que como me siento osea le pregunto que como me sentia no como se sentia cuando yo hacia cosas que no que ella no entiende osea dice que se enfada porque no hay una manera de entendernos y llegar a un acuerdo dice que que es lo mas le pregunto que es lo mas divertido de convivir conmigo y dice las voces y las caras absurdas que pongo son muy imitables gracias que para nuestra casa no es un insulto eh para nuestra casa de momento es una palabra graciosa si para ustedes es un insulto que lo sea y dice que que le pregunta que que haria por mi y dice que si que si ve que se estan metiendo conmigo directamente iria como mi salvadora porque aunque a veces le moleste y ella me moleste solo ella puede molestarme porque es mi hermana y me quiere gracias gracias yo también te quiero que siente un gran distinto maternal vamos a pasar a la siguiente opinión esta es demasiado larga demasiado larga a ver hacemos esto dice la descripción el cachalote representa las adversidades de la vida el pulpo es la vida enfrentándose a ellas cada uno de los tentáculos es una cualidad suya por eso he elegido el pulpo porque tiene muchos tentáculos y la sepia soy yo que la acompaño mmm uuuh genial genial estuvo genial mi primo es un pro es un super pro para mis primas soy muy mono y dicen que he cambiado mucho que estoy mucho mejor que antes cuando no iba a terapia eh alejandra ahora la de la de ale a ver dice que una cosa que no entiende de mi es que llevo una pajita en la mano pero no siempre mira la puedo dejar y dice que no me tomo muy bien las bromas y que por eso a veces es difícil jugar conmigo pero que cuando quiero soy simpático y gracioso muchas gracias gracias es que a veces ni yo entiendo porque la llevo fíjate hablando de academia de especialistas pues mira cuando vimos este video cuando nuestra madre nos reproducio el video mis hermanas empezaron a decir anda mira ese eres tu de pequeño no eres super especialista ya cuando había uno el super imitador yo sigo podiendo imitar voces miren como imito la de doraymon nada no la imito también pero a ver el 14 no lo vamos a leer porque yo creo que se estará haciendo algo algo largo ya el video si nada si les ha gustado dejen un like chao